El gobierno nacional y Odebrecht conformaron la metodología que se aplicará para establecer el monto económico por los daños causados al Estado ecuatoriano, producto de los actos de corrupción de la brasilera. Sin embargo, hasta el momento, se desconoce a cuánto podría exceder la indemnización que pueda recibir el Ecuador. A los 14 días del primer encuentro, el Estado ecuatoriano vuelve a reunirse con Félix Martins, director regional para América Latina de Odebrecht, como parte del acuerdo de reparación de los daños que el país sufrió por los actos de corrupción de la brasilera. Íñigo Salvador, procurador general del Estado, es el vocero del equipo negociador ecuatoriano. En esta reunión lo que se determinó es la metodología para establecer el monto de los daños causados al Estado ecuatoriano. Esta metodología naturalmente es un marco referencial que podrá ser ajustado a medida que avanzamos. Metodología que contempla dos tipos de daños, materiales e inmateriales. Conforme lo prevé el ordenamiento jurídico ecuatoriano, los daños materiales necesariamente incluirán el daño emergente, es decir, el daño efectivamente causado, y el lucro cesante, es decir, la posible ganancia o ventaja que se habría podido obtener y que no se obtuvo en razón de la causación del daño. Ahí se tomarán en cuenta los rubros indemnizatorios que salgan del análisis de cada contrato, posibles costos adicionales sin sustento, pagos ilegales, acuerdos colusorios y costos financieros. En cuanto a los daños inmateriales, ellos tienen por objeto determinar el daño social causado por los actos ilícitos de Odebrecht. Para sustentar los parámetros reparatorios se recabará de las entidades públicas afectadas, de control regulatorio y de investigación, la información necesaria que permite establecer la naturaleza y cuantificación de los daños. En una etapa posterior se establecerá el valor de los daños sufridos y ese valor servirá de base para el monto exacto de la indemnización que Odebrecht deberá entregar al Ecuador sin perjuicio de otras formas de reparación. El próximo encuentro será dentro de un mes, informó Héctor Romero.